La lucha por ganarle a la empresa Televisa en el rating sigue latente entre los altos mandos de la firma TV Azteca y esta vez la idea de la contratación de una estrella causó revuelo. Hablamos con esto de Maliyan y Marín. Después de que se anunciara la salida de la conductora Ingrid Coronado, tal parece que a la emisión matutina venga la alegría no le ha ido bien y es que los televidentes parecen no estar convencidos con la entrada de Annette Kuburu, Brandon Peniche y Crystal Silva al proyecto. A raíz de lo ocurrido habría tomado la decisión de reafirmar la audiencia con la entrada de otra hermosa estrella, un hecho que permanece en el plano del rumor. De acuerdo con la revista TV Notas, tras percatarse de que los índices de rating andan bajos, la alerta se encendió entre las altas esferas de TV Azteca, motivo por el que hubo una junta para buscar a una presentadora que cubriera la ausencia de Ingrid Coronado en venga la alegría. Incluso, se rumoró en los pasillos de la empresa TV Azteca que el presentador Sergio Sepúlveda ya puso el dedo en una guapa conductora con la que espera vencer de una vez por todas al programa hoy. En TV Notas se reveló que la estrella a considerarse para venga la alegría es nada más y nada menos que Maligiani Marín. Recordemos que Maligiani Marín dejó la compañía multimedia para encontrar nuevos aires, sin embargo, falta realizar la gestión para convencer a la actriz, por lo que solamente el tiempo dirá lo que ocurrirá con venga la alegría. Fotografía, fotografía, Instagram con información de TV Notas, periódico AMIE, consulta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Aaches Powered by Facebook Comments. Gracias.